El domingo pasado nuestro querido pastor Héctor habló de la ascensión y de ese momento en que el Señor Jesucristo junto a sus discípulos asciende y lo vamos a leer en Lucas de nuevo capítulo 24 desde el versículo 49 dice él y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén y aquí en lo que quiero hacer énfasis es en esa promesa del Señor Jesucristo al final de Lucas de que ellos serían investidos de poder desde lo alto. Lucas es el primer libro como nosotros sabemos pero Hechos es la continuación, Hechos si se quiere es la secuela, es el volumen 2 de las cosas que están ocurriendo y precisamente con ese mismo evento es que Hechos va a empezar así que podemos ir a Hechos en este momento y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de Hechos en el primer capítulo de Hechos. La promesa del Espíritu Santo no había ocurrido ya sólo en ese momento ya el Señor Jesucristo en otros lugares les había dicho a sus discípulos que iba a venir el Consolador como ahorita oramos el Señor Jesús en el capítulo 14 de Juan le dijo a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos que ellos no iban a quedar solos sino que después de él iba a venir esa promesa al Consolador así que después de enseñarles 40 días después de haber resucitado y después de ascender queda la expectativa de ese que había de venir el Espíritu Santo. Es importante reconocer el contexto también de Hechos. Hechos normalmente se le llama Hechos de qué? De los apóstoles. Pero en realidad si nosotros partimos de que lo que se espera es la promesa, el advenimiento del Espíritu Santo entonces entendemos que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos del Dios obrando a través del Espíritu Santo, no Hechos de los apóstoles. Los apóstoles no obraron con sus propias fuerzas sino a través del Dios trino. Y dos de los propósitos más importantes de Hechos es mostrar cómo precisamente el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia en sus inicios y cómo también a través del Espíritu Santo se comprende que tanto judíos como gentiles hacen parte de esa iglesia. Podemos seguir. Y ahora vamos a leer entonces Hechos desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 11. Entonces para que ustedes me acompañen en las escrituras, teniendo en mente lo que acabamos de decir. Capítulo 1. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y eso fue alguna de las cosas que charlamos el sermón pasado, de cómo durante esos 40 días, quizás no de manera continua, sino quizás discontinua, Cristo les hablaba del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Detengámonos entonces en esos primeros versículos de Hechos. Lo primero de nuevo que hemos de afirmar es la promesa que vuelve y se repite del Espíritu Santo. Promesa que ya también, de nuevo, como he dicho, estaba en Juan. Cuando Juan le estaba hablando a sus discípulos, cuando el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos, diciendo que no los iba a dejar solos. Es muy interesante, sin embargo, la reacción de los discípulos, porque el Señor Jesucristo les está diciendo que les va a enviar el Espíritu Santo y ellos le preguntan otra cosa. En el versículo 6 le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No se enfocaron en el Espíritu, no se enfocaron en aquel que iba de venir, sino le preguntaron a Dios, al Señor Jesucristo, si este era el momento de restablecer el reino en Israel. Y esto nos dice algo a nosotros también como cristianos hoy. Muchas veces viendo lo que está ocurriendo en el mundo, viendo los conflictos del mundo, nos preocupamos por la venida del Señor Jesucristo, solo por la parte escatológica, el fin de los tiempos. Y olvidamos lo que Cristo le está diciendo aquí a los discípulos y a nosotros y es, vendrá el Espíritu Santo y con él tienen una misión. Lo mismo ocurre cuando en el versículo 11 ellos se quedan mirando hacia el cielo como Cristo ha sido alzado. Y estos dos le dicen en el capítulo 11, estos hombres con vestiduras blancas les dice, ¿Por qué estás mirando al cielo? Y parece alguna forma de decirles también, ustedes ya tienen una misión. Ustedes no se preocupen porque el que ha de volver, porque así como lo han visto irse, así vendrá. Pero ustedes ahora tienen que preocuparse por su misión. La iglesia no puede hacer mucho énfasis en la escatología, sino en su misiología, en su propósito mientras viene Cristo. No se queden mirando al cielo. No nos quedemos esperando, sino recordando lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. Así que Cristo responde a la pregunta haciendo énfasis en el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo traería. Versículo 8 dice, ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sería lo que traería el Espíritu, el poder. Y si ustedes se fijan, en este versículo 8 queda clara la estructura de todo Hechos, porque Hechos es eso, es la narración de los apóstoles siendo testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo conocido en ese momento. Ya Israel antes tenía la misión de ser testiga. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento en pasajas como Isaías, se dice que Israel era testiga. Pero Hechos nos muestra que la iglesia es la verdadera Israel que cumpliría el nuevo pacto, que la iglesia sería aquella que sería la verdadera testiga del Señor Jesucristo. Esto se relaciona, por supuesto, con la gran comisión de Mateo 28. Así que vayamos a Mateo 28, versículos 18 y 20. En este momento, pueden ustedes acompañar. Mateo 28, versículos 18 y 20. Dice el Señor Jesucristo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la misma idea, la misma idea de que Cristo cuando retorna al cielo les da una misión. Y dice, y no van a estar solos de nuevo. ¿Cómo los va a acompañar hasta el fin del mundo? A través del Espíritu Santo. Así que cuando el Evangelio de Lucas nos cuenta los eventos del Cristo encarnado, Hechos nos habla de los eventos y las obras del Cristo resucitado y exaltado, que a través de su Espíritu Santo, junto a su Padre, envía a los apóstoles también. En la época de la Iglesia, que continuarán la obra de Cristo en el mundo. Toda la Trinidad está involucrada en este momento. Cristo retorna al Padre y junto con el Padre envían al Espíritu Santo, que empoderará a los apóstoles para cumplir su misión. Y Hechos es eso. El libro de Hechos es ese relato de cómo los seguidores de Cristo, aún con inmensas dificultades y obstáculos, expandieron el Evangelio. Aún frente a toda oposición, toda esa oposición se mostró en últimas inconsecuente, vana, frente al poder de Dios. El Dios de la historia que llevó a cabo su voluntad con su pueblo. Así que, bueno, estamos aquí en los primeros capítulos de Hechos, en ese primer capítulo de Hechos, y después de eso sabemos que los discípulos retornan a Jerusalén. Y dicen las Escrituras que durante ese tiempo, esos diez días antes de Pentecostés, estuvieron orando, estuvieron persistiendo en la oración, dicen las Escrituras, perseveraban unánimes en oración. Y también se nos cuenta el relato de cómo reemplazan a Judas y queda Matías como el doceavo apóstol. Es en este contexto que podemos ir a Hechos capítulo 2. Entonces vayamos ahora a Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos 1 al versículo 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ese unánimes juntos parece redundante, pero quiere decir que estaban en una mente, estaban unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Pampilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Dejémoslo ahí por un momento. Esto es lo que ocurre una vez Cristo ha hablado de la promesa del Espíritu Santo, diez días después. Lo primero que tenemos que entender es, ¿qué era Pentecostés? ¿Por qué había peregrinos en Jerusalén? ¿Qué era lo que se estaba celebrando? Hay varias cosas que mencionar. La primera es que esta fecha estaba relacionada con un festival de la cosecha, especialmente de trigo. Las tres fiestas judías que requerían peregrinación a Jerusalén, casi todas estaban también relacionadas con la cosecha. Tanto la Pascua, como Pentecostés, como Tabernáculos, estaban relacionadas con algún tipo de cosecha. Eso es lo primero. Lo segundo es la fiesta de las semanas. Y en hebreo, esta tradición, esta fiesta de Pentecostés se llama Chavuot, que precisamente Chavuot es el hebreo para semanas. La fiesta de las semanas conmemoraba ese espacio, la finalización de las siete semanas entre la Pascua, o la Pesaj, la Pesaj, y el Chavuot, es decir, Pentecostés aquí. Y lo que recordaba, ustedes muy bien recuerdan que la Pascua conmemora esa liberación del pueblo israelita de Egipto, ese éxodo. Así que esa es la segunda parte a tener en cuenta. Y la tercera es que con el Chavuot, es decir, con este Pentecostés, el pueblo de Israel celebraba la entrega de los diez mandamientos de la ley en piedras. Eso está en éxodo y lo podemos ver como un suceso muy, muy fundacional de la identidad judía. Por eso es que en este contexto histórico tenemos peregrinos en hechos, en lo que está ocurriendo en este momento. Y ellos ya en la ley, en Levítico 23, también tenían estipulado de qué tratarían estas fiestas. En este contexto es que se narra el advenimiento del Espíritu. Y hay un contraste muy importante. El contraste entre el Chavuot, como lo entendían los judíos en ese momento, es decir, la entrega de los diez mandamientos y la ley, la fiesta de las semanas y la cosecha. Y por otro lado, la venida del Espíritu Santo ahora es el mismo contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley que se le entregó al pueblo estaba en piedras y nunca pudo ser cumplida por Israel. La plenitud de la ley, como lo vamos a ver, no estaba en esas piedras e Israel nunca pudo cumplir con obediencia. El pueblo nunca obedeció de manera plena y completa. Mientras que el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, cumple lo que ya en las Escrituras se decía desde Jeremías. Vamos a Jeremías 31. Ustedes conocerán muy bien esa Escritura. En Jeremías 31, desde los versículos 31 al 33, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, Jehová se mantuvo fiel. Dios siguió siendo fiel. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto que Jeremías está aquí anunciando está realizándose el día de Pentecostés. En el contexto de esta fiesta de Chavuot viene el Espíritu y recuerda que ahora esa ley no se escribiría en piedras, sino en el corazón de las personas. Y recuerda también que la plenitud de la ley vendría con Cristo y con el Espíritu Santo. Ya en Mateo 5, 17, se habla de cómo Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino la vino a cumplir. ¿Y qué significa cumplir? A darle plenitud, a ir a la raíz, a la esencia de la ley. Esto es lo que está ocurriendo en Pentecostés. Y además tenemos muchas imágenes, imágenes muy importantes. El estruendo y el viento recio recuerdan a ese momento también en el Éxodo, como ustedes ven en las imágenes, en las que Dios se manifiesta en la montaña. Tanto así que en algún momento el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, se estuvo hablando con Dios. Ese estruendo recuerda en Éxodo 19, las voces de trompeta y la espesa nube que baja al Sinaí. Ese chequina, esa presencia de Dios. Es decir, que aquí también se está mostrando que la presencia de Dios está en el advenimiento del Espíritu, de su Espíritu. Se está cumpliendo también las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en Lucas 3, versículos 16, ya estaba hablando de este momento, del momento en el que iba a venir el Espíritu Santo. Dice, Lucas 3, versículo 16, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y todo es lo que está ocurriendo acá en este momento, en estos discípulos, en estos apóstoles, que ahora escuchan ese estruendo y sienten ese viento recio, la presencia de Dios. Están siendo, están recibiendo el Espíritu Santo. También hay otro símbolo muy importante, el hecho de que empezaran a hablar en otras lenguas y que las personas que eran peregrinos, dice la Escritura, todos los que estaban bajo el cielo, refiriéndose a todos los judíos que habían sido dispersados, la diáspora, entendían lo que ellos estaban hablando. Los de Galilea a veces eran considerados ignorantes y por eso es que estos dicen, ¿no son estos hombres galileos? O sea, ¿están hablando nuestros idiomas? Les parece tan milagroso que ellos que los puedan entender en sus idiomas. Y este es el revés, es el reverso de la historia de Babel. En la historia de Babel, que está consignada en Génesis 11.7, se habla de cómo los hombres sin Dios quieren hacerse gran fama lejos de él y Dios no lo permite. Pero ahora el mensaje de salvación, de gracia llega a toda lengua y a toda cultura. Es consistente con el mandato en el primer capítulo de Hechos, cuando Jesús les dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos en toda lengua, y me seréis testigos en toda cultura, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Todo se está cumpliendo, todo se está llevando a cabo. Y por supuesto, la mención del fuego es supremamente importante. El fuego es un símbolo central de las Escrituras. Es de especial importancia, en tres sentidos. Primero, es el fuego purificador. En Malaquías, Malaquías 3, versículos 1 al 4, ya se hablaba de que vendría aquel que iba a purificar al pueblo. Ese fuego purificador. No es un fuego que destruye al creyente, que nos destruye, sino que nos limpia, que nos purifica. Y me llama la atención que ahorita estábamos cantando en las alabanzas al pedir que el Espíritu viniera a nosotros a reafirmar la presencia del Espíritu en nosotros. Decíamos, purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Ese es el fuego purificador del Espíritu del que se está mencionando en este momento. Es un fuego que quita todo pecado, que purifica. Y que de nuevo tenía ya un fundamento en el Antiguo Testamento. En 2 Tessalonicenses 2.13, también se dice que el Espíritu Santo está relacionado con nuestra santificación. Y que a partir de nuestra fe en la verdad, es decir, Cristo, se nos purifica. Eso es lo primero, es el fuego que purifica. Segundo, es la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, otra vez, tanto en el tabernáculo como en el templo, habitaba fuego. Y ese fuego representaba la presencia de Dios. El hecho de que ahora aparezcan estos fuegos sobre las personas, significa que la presencia de Dios ya no está en un templo. Que la conexión entre el cielo y la tierra ya no se da ni en un templo, ni en una montaña. Se da en el corazón y en la mente del creyente. Dios se hace presente en nuestros corazones. Recuerden que para la cultura judía, el monte era un lugar santo, porque en el monte se daba la conexión entre el cielo y la tierra. Y por eso es que Moisés sube al monte. Por eso es que el Señor Jesucristo también sube al monte de una manera simbólica. Pero ahora el Señor envía su espíritu y dice, ya no es necesario ir a un monte, ya no es necesario ir a un templo. Mi presencia está en ti, en tu corazón. Nosotros somos su templo. Usted es su templo. Y esa presencia que estaba en Éxodo 19, esa presencia, esa gloria chequiná que ustedes ven en la imagen, ahora aparece en cada uno de ellos. Tercero, poder. Entonces, el primero es el fuego purificador. El segundo es el fuego que muestra la presencia de Dios. Y el tercero, el poder. Pero no el poder del mundo, sino el poder para, como dijo Cristo, ser testigos. Para llevar a cabo la misión que Cristo le dio a su iglesia. El poder para realizar la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Siguiente. Todas estas cosas representadas en el fuego y en el advenimiento del Espíritu Santo son experimentadas también en la individualidad hoy. Algo que me gustó de algo que estaba leyendo es que decía, cada creyente casi que tiene su propio pentecostés. Cada creyente experimenta en su vida la venida del Espíritu Santo que viene como consecuencia de un creer. No de un hacer, sino de un creer. De depositar la confianza nuestra en la gracia de Dios. En Pentecostés entonces celebramos que gracias a Dios estamos purificados y que nosotros ahora somos su templo. Y sí que nos cuesta a veces entender esto porque vemos nuestras vidas y no las vemos purificadas. Porque vemos a veces nuestras dificultades y nuestros errores y nos preguntamos si somos puros. Podemos orar y recordar que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es de purificarnos y que somos templo. Si pudiéramos comprender día a día que somos templo. Y el Espíritu nos recuerda constantemente que somos hijos de luz y que en nosotros habita Dios. Y nos da poder. Ahora, si bien Pentecostés es algo que ocurrió históricamente hace mucho tiempo en el tiempo de los apóstoles, sigue vigente hoy. Cuando Cristo oró por sus discípulos también oró por los que habían de venir. Y eso es San Juan. Podemos ir a Juan capítulo 17 y podemos ver cómo Cristo ora por los que habían de venir. Juan capítulo 17, leamos versículos 18 al 21. Pronto voy muy rápido. Capítulo 17, versículos 18 al 21. Y dice Jesús orándole a Dios, dice Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y nosotros somos de ellos. Somos de esos que han creído en la palabra, que han creído por todo lo que ocurrió en ese momento con la expansión del evangelio que narra hechos. La misión de la iglesia sigue siendo la misma, ser testigos. Ahora alguien podría decirme, pero las escrituras dicen que hasta el fin de la tierra, lo último de la tierra. Y pareciera que en este momento ya toda la tierra ha escuchado el mensaje. Ya todas las naciones han escuchado el mensaje de Cristo. Pero esto no es cierto. La misión sigue vigente porque estamos en un mundo que ha escuchado de Cristo, pero no que lo acepta necesariamente o que se haya dejado transformar por él. La gente ha escuchado de religión. La gente también ha escuchado de ritos. Y ha escuchado mucho más de los desatinos históricos y presentes de esa iglesia y de esos cristianos. Así que hoy necesitamos, más que nunca, también convocar a todas las generaciones, desde adultos, jóvenes, que poder el poder del Espíritu Santo continúen siendo testigos. Continúen en la misión que Cristo le dio a su iglesia cuando ascendió. Que no estemos mirando, simplemente esperando cuándo va a llegar Cristo, sino como esos dos varones le dijeron, ¿qué hacen ustedes mirando? Así como ustedes lo vieron subir, así volverá. Por ahora céntrense en lo que dijo, en la misión. Que podamos ser testigos de un Dios vivo, no de un Dios muerto, de un Dios presente, no de un Dios ausente. Dijo Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seráis investidos de poder desde lo alto, para hablar en la escritura de Lucas. Así que ese poder, sin embargo, es un poder muy particular. Ahí en la presentación ustedes ven una foto de Putin. Y lo pongo ahí porque hay muchos videos de Putin que muestran su poder, de cómo entra y se le abren las puertas y la gente lo saluda y camina de una manera tan poderosa, aparentemente. El mundo define el poder como la capacidad de hacer que otros hagan lo que yo quiero. Esta fue la definición que dio el sociólogo Max Weber también acerca del poder. Esforzar a que otros hagan lo que yo quiero. Pero el poder del Espíritu es distinto. Es un poder que se recibe en la renuncia. Es un poder que sólo llega cuando entendemos que no podemos nada por fuera de Cristo. Que así como el pueblo de Israel no pudo cumplir con esa ley que estaba en piedras, así tampoco nosotros, si no está el Espíritu en nosotros. ¿Qué significa entonces ese poder? Suena muy teórico, suena muy lindo. ¿Pero qué significa ese poder? Poder para ser esposos y esposas que construyen un buen hogar. Poder para hablar de Dios de una forma inteligente, respetuosa, pero siempre firme y convincente. Poder para realizar lo correcto, aun cuando lo incorrecto, sea la opción más fácil. Y hablando especialmente de nuestro país y de tantos problemas que hay, es porque a veces es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Poder para dejar a un lado nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra propia justicia y compadecernos de otros y extender a otros la gracia de Dios. Poder para permitir que el Espíritu obre en nosotros y que su voluntad se cumpla en nosotros y que podamos dejar esos pecados que nos atan. Poder para perdonar, aun cuando no sea fácil. Poder para persistir durante una enfermedad tomados de la mano de Dios. Poder para contestar con bien, aun cuando nos ofenden. Poder para proclamar en cualquier espacio y lugar a Cristo resucitado, Señor de nuestras vidas. Es decir, para resumirlo como Cristo lo dijo, poder para ser sus testigos. Hechos en la historia de cómo los apóstoles fueron testigos de Dios y de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y cómo la Trinidad empodera a la iglesia para que esto se cumpla. A pesar de todas las dificultades, a pesar de que sufrieron persecución desde muy temprano, comenzando con Esteban. Esa obra continúa hoy, continúa en usted, continúa en mí, continúa en nosotros como iglesia. Y así al final de la narrativa del sermón de Pedro, tres mil personas se convierten. Así también habrá frutos. Y ese festival de la cosecha que hablaba y daba gracias por los frutos que se estaban dando, es un festival que representa los frutos del Evangelio, los frutos del Espíritu también, los frutos que se seguirán dando. Gracias.